Si tu quieres que te mande 100 diamantitos como todas estas personas Lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita, dejar tu like Compartir este video con al menos 3 de tus amigos Y ya por último simplemente comentar tu ID las veces que puedas Entre más lo comentes, más posibilidades tienes de que yo vea tu ID y mandarte 100 diamantes Así que chicos, todo el mundo a dejar una pica de un 2000 like ¿Qué pasa? ¿Quién eres bienvenidos a un nuevo video? El día de hoy la verdad es que chicos les traigo un videito bastante pero bastante bueno Ya saben los videos que les encanta chicos El día de hoy como pueden ver por el título Nuevo código de hoy 19 de junio Ajá, así como lo han escuchado Yo sé chicos de que el día de ayer yo dije nuevo código 19 de junio y era 18 Pero ya saben equivocaciones del tío Willy Dejen su like chicos si quieren más videos así Vamos a llegar a una épica meta de 799 likes en este video Si quieren más códigos y quieren código el día de mañana Así que chiquitines, el día de hoy ya saben Acá bajito en la primera línea de la descripción les voy a dejar un link El cual los va a dirigir a esta página En esta página pueden ver que dice Nuevos códigos del mes de junio Por fin ha sido actualizado Ajá, no me digan nada Si después se desactualiza Porque realmente yo siempre les traigo las noticias Y los códigos siempre, siempre, siempre Funcionales Y pues bien chicos Cuando estén publicando este video Los voy a llevar a esta página Y en esta página simplemente ustedes tienen que bajar un poquito Y acá van a poder encontrar estos tres botones verdes Ok, una vez encontrado estos tres botones Lo único que ustedes tienen que leer Dice códigos de hoy, códigos del mes de abril Y códigos nuevos cada 24 horas A nosotros como nos importa el código del día de hoy Simplemente le vamos a dar códigos de hoy Una vez le damos clic nos va a cargar esta otra página Y pueden ver que dice los regalos permanentes de Garena Free Fire Ya salieron para todo el público Pues bien, lo único que nosotros tenemos que hacer chicos En esta página es darle clic a este botón O darle clic a este otro botón En este caso a mí me parecen letras chinas y cosas así Pero acá tendría que decir Abrir, open, contactar, siguiente Instalar, visitar sitio o demás cosas Cosas así les pueden salir a ustedes Ustedes simplemente le dan clic a este o a este Esperan un minuto a un minuto 30 segundos más o menos Y luego de eso, ¡pup! Regresan a la página y les da un código tal cual así Si en algún dado caso chicos A ustedes no les llega a salir un código Como el que están viendo por la parte de la pantalla Lo único que tendrían que hacer Es simplemente bajar un poco Y a la hora que van a bajar Pero ojo, es importante que hayan hecho esto ya Una vez han hecho eso Regresan y si no les da el código así Pues simplemente bajan un poquito Y chip look Acá les va a decir tu código Y simplemente les va a dar su código Fácil, sencillo y rápido Sobre todo Pues bien Chicos, básicamente ese sería el código del día de hoy Ya saben, ¿quieren más videos de códigos? Pues 799 likes en este video Así que chicos Por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Adiós ¡Suscríbete al canal!